¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al último vídeo de José José en tu artista favorito. Sinceramente estoy impresionada con José José y en esta ocasión vamos a estar reaccionando el triste en vivo. Así que ya mismo comenzamos con este vídeo. De México la melodía El Triste bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. ¡Wow! ¡Aplausos! Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presapiando el final. Qué triste fue decirnos en ti y los mares de las bandas se van. No chabón, es que es... como dije, lo volvería a escuchar una y otra vez y no me cansaría. Es muy adictivo. No, no, no. Es que es impresionante cada frase como lo termina tan prolijamente. Es brutal, por favor. ¡Suscríbete al canal! Entra ya, hoy quiero saborear mi dolor, pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Glittina en Cosa también me hace recordar a Sandro y también era un cantante que falleció de acá de Argentina. Me encanta todo, chicos. Los músicos, increíble. Tiene dos micrófonos, ¿no? No sé por qué. Que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. 1970, o sea, wow. Pasó demasiado tiempo. Es que chabón. No, no, no. Lo que habrá sido en su momento. Es épico el registro vocal. Hoy quiero saborear mi dolor. No, no, no. Pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Es que es impresionante cómo va a estar muy arriba, va hacia abajo. Y el final de la frase lo mantiene muy bien, muy prolijo. José José como nunca lo he traído antes. Es muy perfecto. Estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Debo vino ayudarme a vivir. ¡Ayudarme a vivir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. Es una pasada. Está súper, pero súper chido. Nada más para decir. Me quedé... Guau. Quiero escuchar más. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír. Y disfrutar la vida. Bye. Bye.